Es una bendición que a la edad que tenga, ya ahora en enero cumple 45, y bueno, ya es una bendición de poder seguir jugando al fútbol profesionalmente, que eso es lo que me hace feliz. La edad pasa para todos, pero bueno, esto lo más importante es disfrutarlo al máximo día a día, porque ya soy consciente de que este momento se va a terminar, se va a acabar también, y bueno, trato de disfrutarlo de la mejor manera, como corresponde, como tiene que ser, dedicarle el profesionalismo que hice toda mi carrera, y bueno, tratar de disfrutarlo. Después el tema del retiro, viste, lo tomo como que cuando llegue, llegue. Hoy trato de disfrutarlo, porque cuando se acaba esto, se va a estrenar mucho, porque tengo 10 compañeros que te dicen todo lo mismo, y bueno, por eso trato de disfrutarlo, y bueno, mientras aguante los entrenamientos, disfrute, creo que voy a darle hasta donde dé. ¿Cuál es la clave físicamente para empezar? Las metas siempre se cumplen, siempre y cuando vos hagas el esfuerzo que tenés que hacer, y bueno, y valorar primero y principal el esfuerzo que hicieron tus padres, de un principio para que uno pueda estar en la carrera esta, y gracias a Dios tuve esos padres que me dieron todo para que yo pueda disfrutar del fútbol, y bueno, gracias a Dios hoy lo estoy disfrutando, y no hay ningún secreto, acá hay que cuidarse, ser profesional, y nada, y descansar día a día, y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. ¿En tu recuerdo están esos goles a Boca, a River? No muchos jugadores tienen goles a Boca, a River, y vos lo tenés, ¿qué sentís cuando te acordás de esas cosas? No, son recuerdos que uno se los lleva, son recuerdos que uno se los va a llevar siempre adentro, y como dijiste vos recién, no es normal que muchos hagan goles arriba a Boca, pero bueno, tuve la bendición de poder hacerlo, y fue la verdad una satisfacción muy grande, pero más allá de eso, creo que uno lo que, los goles o lo que hizo en el fútbol o en la carrera, también es gracias a los compañeros que he tenido en diferentes clubes, por eso en lo personal he logrado cosas, gracias a todos los compañeros que he tenido al lado, que eso te ayuda a ser más fuerte, y bueno, y a que se te facilite las cosas entre un campo de juego. Les pegó la vieja Moreno, golazo, goool, Carlos Moreno, la vieja, golazo de la vieja Moreno. Se retira a los 32, 33, 34, y decís como, si todavía tenés más mecha. Y si uno mira, pero bueno, a veces las lesiones también tienen mucho que ver, por ahí te juegan en contra, a favor, pero uno se pregunta también, pero bueno, son decisiones personales que las toma cada uno, y por ahí es triste verlo de este lado, porque uno mucho y porque el otro menos, pero bueno, esto es así, son decisiones personales, y es triste, por ahí me he 32 años, 33, son gente joven, también me siento joven, pero para el fútbol siempre sé que hay una edad, pero bueno, hay que tratar de, como te dije recién, cada uno toma su decisión y hay que aceptarla como sea. ¡Gracias!